1, 2, 3 Y es que estamos ya a menos de 5 minutos de la venta del primer Big Mac y hoy estamos nosotros acompañados por supuesto de artistazos y Piba está con nosotros, bienvenido, ¿cómo estás? Súper bien, súper contento, bueno ya no sé ni cuántos años son apoyando el Big Mac feliz y nada, hoy vamos a ver cuántos compramos ¿Este es el primer McDonald's que estás visitando? Es el primero, sí ¿Y cuántos vas a estar apoyando hoy? Son como 10 creo yo Me parece Me parece, bueno una invitación entonces para todos en casa para que no dejen de comprar sus Big Macs o de repente pues sus vales de sonrisas que tienen hasta el 31 de diciembre para canjear Mi gente, bueno no se tienen que perder, tienen que ir a todos los McDonald's pueden apoyar con un granito de arena comprando si no quieren comérselo en el momento pueden comprar el vale y créanme que para la casa Ronald McDonald's y para la donación de estos niños es muy valioso así que mi gente está en todo lado de los McDonald's así que no se lo pueden perder La pregunta que seguramente te van a estar haciendo durante todo el día ¿Cuál es tu récord de Big Macs? Fíjate que el año pasado me comí como 6 Y este año Espero que superes entonces esos 6 Es que quiero hacer algo diferente en vez de venir y englotarme un montón de Big Macs Quiero venir tal vez comprar unos 15 o 20 y regalarlo a niños tal vez que quisieran comerse su Big Macs en vez de comérmelos yo Y saben que eso me parece una excelente idea Hay muchísimos grupos que de repente pues entre amigos, entre familia hacen competencias para ver cuántos Big Macs se comen pero también ustedes pueden apoyar entonces comprando esos vales y de repente pues pasar en los semáforos regalando algunos, llevar a la familia porque de repente no pueden salir porque están trabajando así que me parece una excelente idea también Y de repente me como uno o dos pues Mínimo, mínimo uno o dos Vamos a ver que se come más entonces el día de hoy ¿En qué proyectos estás hoy Piba? Súper contento, bueno estoy lanzando un tema que lancé en Guatemala hace muchísimo tiempo se llama Mala, ahorita en Venezuela tengo la gran noticia que estoy en puesto número 6 a nivel nacional Un país de 80 millones de personas así que súper contento, súper contento y trabajando mucho Perfecto, la invitación está hecha señoras y señores entonces Piba va a estar visitando Hoy es el primer McDonald's que visita aquí en Utatlan donde nosotros también nos estamos esperando pero va a estar a lo largo de muchísimos McDonald's en todo el territorio nacional se está llevando a cabo entonces esta fiesta de hamburguesas y usted no puede faltar así que ya lo sabe por una buena causa vamos a comer rico Entonces la invitación está hecha, muchísimas gracias Piba para acompañarnos Perfecto, nosotros nos trasladamos entonces con Ricardo y el equipo de Viva la Mañana que están a punto ya de vender el primer Big Mac 8 de la mañana con 58 minutos, ¿cómo está el ánimo en este lugar? Está toda la prensa guatemalteca, señoras y señores está la energía, estamos en vivo transmitiendo a punto ya de la venta del primer Big Mac esta mañana y en todos los McDonald's del país está ocurriendo lo mismo estamos a segundos ya de otro día histórico Arranca señoras y señores esta fiesta de ayuda que vive nuestro país cada 365 días todos los guatemaltecos están con ansias, con la energía, con las ganas de poder ayudar a estas excelentes causas recuerde a solo minutos de poder arrancar con esta venta maratónica Ricardo Bueno señoras y señores y cuando son las 8 de la mañana con 59 minutos con un fuerte aplauso recibimos y que suene la música al responsable de la venta del primer Big Mac Bienvenido por favor acompañado de los chicos Fuerte el aplauso con esa energía, con esa fuerza tiene que proyectarse porque ya estamos listos acá hay energía, acá hay mucho ánimo y muchas ganas de que las cosas salgan bien esta mañana Está todo el equipo listo, toda la familia de McDonald's lista por supuesto con mucha expectativa ¿Quién será entonces el responsable de vender este primer Big Mac de todo el país? Estamos a tan solo segundos, a tan solo instantes de poder conocer de quién se trata Bueno y la gran pregunta es ¿Quién será el comprador del primer Big Mac? ¿Y cuántos Big Macs va a comprar? Recordemos que estamos ayudando a Causas Solidarias a la Fundación Infantil Ronald McDonald y llega señoras y señores Álvaro Cofiño el presidente de McDonald's Álvaro, buen día, bienvenido Qué emoción ya a segundos de vender el primer Big Mac A segundos, sí, muy emocionado iniciar nuestro siguiente Mac día feliz Décimo octava edición, ahí están los niños que tanta, tanta ayuda han recibido ¿Cómo será este día? ¿Cómo lo pronosticamos? Ah, yo creo que va a ser un día excelente Los guatemaltecos se van a volcar a convertir Big Macs en sonrisas Álvaro, por favor, nos vamos a ubicar en la caja Vengan niños, fuerte el aplauso para los chicos también y para Ronald McDonald's que está aquí presente Ha llegado entonces el personaje del día Señores y señores, estamos listos ya para la venta de este primer Big Mac Por favor, a ver la hora exacta Verito, usted que está cronometrando Nueve de la mañana con un minuto Bienvenido Ronald, bienvenido chicos Qué emoción ¿Cuál va a ser la caja asignada? Adelante por favor Vámonos Verito por acá A ver, nos vamos, nos vamos ¿Dónde va a ser? Esta va a ser la caja Señorita, ¿su nombre? Yo sé Lingo Livares A ver De miles, de miles, de miles Álvaro, por favor Ronald, por acá Bienvenido Ronald, buen día Muy buenos días, Guatemala ¿Cómo están todos? Se ven fantásticos aquí en Huatatlán Estamos muy emocionados Por comenzar ya este Magdía Feliz Edición número 18 por los niños Estamos muy felices, ¿eh? Miles y miles hoy, ¿eh? Por supuesto Y sé que una vez más los guatemalticos se van a ser presentes Como lo han hecho en años anteriores Bueno, ¿cuántos comprará el primer comprado? ¡Uy, la Rona! Bueno, ese tiene que ser un número significativo Y sabemos que hay grandes empresas Empresas con un corazón gigante Con un sentido de servicio para nuestra comunidad Increíble Y ya está listo Buenos días, caballeros A ver Su nombre, por favor Atención que es el primer comprador del día Su nombre Giovanni Gordoñez Representando a Embasadora de Alimentos y Conservas Se da con su marca ley de Anabeli ¿Qué es? ¡Anabeli! Pero esperen No aplaudan todavía Hay que ver cuántos va a comprar Aunque la soledad se agradece ¿Cuántos compra Anabeli para arrancar este día? Ok, en nombre de Embasadora Van a ser mil menús ¡Mil señoras y señores! ¡Wow! ¡Qué manera de arrancar! Bueno, Álvaro ¿Así arrancamos? Así arrancamos con el pie derecho Vamos entonces Mil Big Babs, por favor Facturamos como responde Mostrando la tarjeta ¡Muy bien! ¡Qué emoción! Gracias, Anabeli Gracias por confiar Por sumarse a esta causa Hay que poner muy claramente mil Atención, por favor Señor gerente, ¿usted ya está listo? Estamos listos Muchas gracias por la compra Dios les bendiga Son mil Nada más ni nada menos Los que se venden esta mañana Híjole Aquí sí vamos a tener que hacer Mucho espacio Porque vienen miles ¿Qué te parece esta primera venta, Ronald? Fantástico Yo creo que esto nos da pie Para pensar Que va a ser un gran éxito Este maquilla feliz Muy bien Ahora sí, Álvaro Te vamos a pedir A Ronald también A los niños Vengan chicos Para la fotografía ¿Dónde están los chicos? Venga para acá Faltan ellos Que son los destinatarios Vengan Vamos a levantar Venga, venga para acá Venga, venga, venga En este lado Ahí está Vamos entonces Sonrisa, por favor Anabeli está comprando Los PIL Primero BIMAC Señoras y señores La fotografía A ver la porra El hijo que tiene un solo corazón Y me amas mucho Te imagino Somos el mejor de lo mejor Somos el equipo para la satisfacción Día tras día, minuto a minuto Siempre para la vida De nuestra gente Hoy, no es de siempre Somos lo mejor de lo mejor De lo mejor ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien Hola, preciosa ¿Cómo estás? ¿Contenta de estar aquí o no? Sí, feliz Bueno, ahí están Eso sí Ahí la vamos a dejar Otra vez en el suelo El reto es que se tienen que llevar Los mil Ahorita Ah, los mil se los tienen que llevar Y él solito No, no es cierto Muchísimas gracias De verdad, Anabeli Por haber participado De esta manera Mil Big Macs Toda la familia de Anabeli Está feliz Porque hoy va a desayunar Big Mac Y hay que agradecer Señoras y señores A todos los medios De comunicación de Guatemala ¡Eso! A la prensa A la radio A la tele A todos los medios Redes sociales Fuerte el aplauso Para la prensa Guatebalteca Que está presente Y Guatevisión Transmitiendo en vivo Este momento El momento histórico Señoras y señores Sí La venta del primer Big Mac De la edición 18 Que se lleva a cabo En nuestro país Transmitida en vivo Y en directo Desde McDonald's Han sido mil Así que muchísimas gracias Anabeli Anabeli Desde hace tantos años Colaborando Y nosotros con este Mac día feliz Bueno Álvaro Vamos a hablar un poquito Entonces de todo lo que Esperamos para este día Esto recién arranca Pues sí Recién está arrancando Muy bien Con mil menús de Big Mac Creo que Como te decía Va a ser un gran día Para McDonald's Y para todos los niños Que estamos apoyando Nosotros Álvaro Hemos hecho un reto Desde Utatlán Que todos los empresarios Que vengan Con su responsabilidad Social empresarial Así como Anabeli Los vamos a entrevistar Porque es orgullo También decir Cuántos están colaborando ¿Qué te parece el reto Que estamos lanzando Esta mañana? Ah, me parece Un gran reto Y una gran oportunidad Para que ellos puedan Apoyar a Convertir más Big Mac En sonrisas Buenísimo Bueno Y una invitación más Mi estimado Ronald Para toda la gente Que nos está viendo en casa En Estados Unidos Y en cada rincón del país Por eso los queremos ver A todos A todos Aquí compartiendo Con nosotros Esta gran fiesta Y estar por supuesto Compartiendo con todos Los guatemaltecos Personalidades Artistas Desplegados En todos los restaurantes McDonald's Para convertir Muchos Big Mac En sonrisas Hagamos que sea posible Que a través de este día Tan fantástico Podamos darle Una oportunidad Y una esperanza A muchos guatemaltecos Que hoy están a la espera De que este Magnilla feliz Sea lo más especial posible Gracias a los guatemaltecos Por supuesto Muy bien Bueno Miren todo este movimiento Alvarito Yo sé que hoy está usted Con su cámara acá Yo quiero que veamos La alegría La emoción El ánimo La fuerza El optimismo La esperanza Todo lo positivo Que hay en este lugar Hay de todo Escúchelos usted Lo dejamos con el escucho 10 minutos 10 minutos A minutos A minutos Siempre para la participación De cada quien Hoy en el cierre Somos los mejores Los mejores Los mejores Un salón Aún Somos un equipo Somos un salón Aún Aún Arrancar Y ojalá Que fueran de mil 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 Para llegar a un gran Número de ventas Esta mañana Grandes empresas Personalidades En todos los McDonald's Pueden comprar usted su Big Mac Estamos Sí señoras y señores En McDonald's Zutatlán En esta celebración Guatemalteca Y vamos haciendo historia Y vamos contando De qué manera Cada quetzal Que entra a través De estos Big Mac Va directamente Destinado a estas obras Aquí hay honestidad Aquí hay transparencia Aquí hay causas Que realmente se ayudan Porque este viernes Se están entregando Los cheques A las instituciones Que usted hoy Con tanto corazón Y con